Hola, a ver, a ver, aquí voy a poner unas fotitas, así voy a esperar unos minutitos, pero me preparé antes, así puedo empezar a las 12 de Argentina rectas, y a las 5 de aquí. Hola, hola. Bueno, ahí puse mis fotitas bonitas, así que salgo yo con mi carita. Hola, buenas, gracias por estar ahí, espero dos minutitos, a ver, que se conecte un poquito más de gente, chao. Para quien no me conoce, soy Nicoletta, Nicoletta Pavesi, soy una fotografa italiana, y estoy muy, muy contenta que me propusieron participar a este evento, de Italia, porque como creo que todo el mundo sabe, aquí la situación está bastante mala, y hacer algo para que la gente se pueda dar cuenta de lo que es la situación en el mundo, así hablar un poquito, entretener un poco, porque yo sé que todas las personas están en sus casas ahora, quizá pueden estar aburridas, y el hecho de darle un poquito de confort, no sé, me hace feliz. Así que, gracias por esta oportunidad. Y lo que quiero hacer es hablar un poquito de cómo yo trabajo y de mis fotografías, decirle algo de la composición, de las imágenes, y algo de cómo llegar a tener unas fotos así soñadas, como la que ven en mi perfil, para quien me conoce, les enseñaré unas fotos. Y, hola, qué bien, qué bien, ya se va sumando mucha gente, estoy muy contenta. A ver, empezamos. Empecé con esas palabras del principito, que son muy famosas, pero creo que son como hechas para mí. O sea, que todos los adultos fueron niños una vez, pero pocos de ellos lo recuerdan. Bueno, yo creo que soy uno de los pocos que quedó niña, y a veces quizá soy un poco madura, pero me quedé con la parte, también con la parte buena de la niñez. Así que me gustó muchísimo dejar volar mi imaginación, y como que no tengo otra forma para expresarme, pude conseguirlo con la fotografía. Así que, soy fotógrafa infantil, me encanta retratar niños, y aparte que lo hago porque me gusta, lo hago porque es mi trabajo. Así que, también no es necesario solamente utilizar la imaginación, pero es necesario que esa creatividad que tenemos todos, entrenarla para hacer que la creatividad se pueda desarrollar y llegar a hacer algo concreto, que en mi caso es un trabajo que me hace ganar dinero, me hace vivir, me hace comer. Así que, eso es lo que yo les quiero, les quiero un poquito explicar. Bueno, lo que puse ahí es que, una frase que debemos ser curiosos y dejarnos inspirar. Bueno, la inspiración viene de muchas partes y cada persona tiene su inspiración. Lo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, son las ilustraciones de los cuentos, son las obras de arte. Tengo la fortuna de vivir en un país como Italia, estamos circundados de obras de arte, de los más genios del Renacimiento, y por eso digo que es una fortuna, porque he crecido viendo esas obras, y bueno, aquí en Milano, quizá menos, pero mi padre vivió 15 años en Roma, y por ahí te caminas por las calles, y entras en una iglesia cualquiera, y de repente te topas en un caravaggio, así, y nadie lo está mirando, y tú ni te das cuenta y estás ahí mirando eso. Entonces, eso sí que es una fortuna. Y no estudié arte, pero yo creo que eso de ver arte de todas partes, pues algo me entró en la cabeza, ¿no? Como ves. Y entonces, eso es una grande forma de inspiración. Y bueno, esa es una fortuna que yo tengo, pero todos pueden estudiar, hay internet, hay libros, hay muchos medios, y creo que ver las grandes obras de arte es la manera más fácil para quedarse con lo bueno de las imágenes. Otra cosa, dije de la ilustración de los niños y también los cuentos. A mí me encantan los cuentos, los cuentos de niños, y me dejo inspirar mucho por eso. Y a veces, ahí puse que las ideas pueden surgir por la casualidad. Ahora le voy a explicar. A ver. Bueno, aquí tengo una imagen, es una foto que tomé yo, y al lado hay una obra de arte. Y esa fue una búsqueda que yo hice ayer. Esta imagen no fue la que me inspiró esta foto. Simplemente encontré una conexión. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, esta imagen yo no la había vista antes, o quizás sí, pero, ¡hola! Y no la había vista antes, pero, no sé, de alguna forma, yo tomé esta foto y encontré eso. Eso me hizo pensar mucho, mucho. Tienes razón. Y ahora le voy a enseñar otra. A ver, esta es mi foto y esta es la obra de arte. Y siempre he sido como algo obsesionada de los niños que leen libros. En muchas de mis fotos hay niños con libros, y esa en particular de los niños que duermen. Ahí el título de la obra de arte dice niño perezoso. Bueno, yo no la pensé como niños perezoso, pero niños que duermen y están soñando los cuentos. Hola desde Venezuela. Chao. Y otra imagen que le quiero enseñar es esta, de la inspiración. Por ejemplo, esta es una serie que vi en Netflix. Antes de ver la serie. Y eso me quedó como increíble que escogieran esta imagen para la serie. Y dije, bueno, yo hice esa foto antes de verla. Así que cuando la vi, dije, bueno, esta serie es para mí. Y de hecho me encantó. Y si quieren, si alguien no la ha visto, pues que vaya a verla, porque tiene unas imágenes preciosas. Y bueno, la historia es muy famosa. Y pues, interesante. Otra cosa. Aquí tengo otra imagen mía. Y esta imagen es un dibujo de un amigo, un amigo mexicano. Y también siempre me pasa esto, que yo ya había tomado esa foto y vi esa imagen después y dije, bueno. Entonces, lo que quiero, bueno, la última de esta serie, lo que quiero que entendan es que a veces la inspiración no es mirar a algo y luego copiarlo. Pero es mirar todo y aprender a observar. Y quizá a veces guardar imágenes, apuntar cosas en el... Hola, María. Cosas en el papel. Creo que eso es muy, muy importante. Y otra cosa que le voy a enseñar es esta fotita. Y esta... Quizá no se están cargando muy bien, pero hay que esperar un ratito porque se ven como un poquito borrosas. ¿Y esa? Y estos son juegos de la infancia. Y la idea de una infancia muy simple, en el campo, haciendo juegos en la naturaleza, con los animales de campo, son todos recuerdos de mi niñez. Y sí, eso creo que ha influenciado mucho. Y otra cosa son los sueños. Así como decía de los cuentos. Ahí, no sé, siempre los niños que duermen, los niños que sueñan. Y ahí le puse... ¿Cómo se dice en español? Luciérnagas. No, luciérnagas. No sé, no me acuerdo. Y... ¿Cómo trabajas en... Bueno, veo muchas preguntas y me encantaría, al final, contestarles. Ahora me da como un poquito de problemas porque estoy teniendo un discurso mejor que las contesto después. Otra imagen de los cuentos. Ahí, caperucita roja. Gracias, María Luciérnagas. Y... Y esa imagen tan bonita de la niña que abraza al perro. Bueno, del lobo. Y ahí hay una historia también porque siempre me han gustado, me han encantado esa raza de perros que son los lobos checoslovacos. Pero son muy difíciles de manejar porque casi son lobos. Y tuve la suerte de encontrar a un chico que es entrenador de ese tipo de perros. Así se me hizo muy fácil. Otra imagen así de cuento con mis Luciérnagas. Y otra imagen, a ver si se carga. Bueno, voy a sacar un tantito los comentarios porque quizá no se ven bien las imágenes. Un tantito. Vale. A ver si se carga esa imagen. Y quería decirle de la casualidad porque a veces sí, planeas cosas y tienes proyectos y tienes ideas pero de repente te sale algo así que no te imaginabas y ahí se trata de disparar y tener la suerte. Otra cosa que quería decirle es, por ejemplo, si miran esta foto que al lado le puse el lugar donde se ha sacado. Bueno, quien conoce los cisnes sabe que es muy difícil encontrarlos cerca del mar pero ahí hay un río que entra directamente en el mar entonces yo me fijé que a veces había cisnes por ahí. Pues me puse ahí esperando el momento y decidí ir haciendo fotos y si se ven al lado se ve muy chiquita la imagen con las niñas vestidas de blanco pues yo tenía planeado toda otra cosa y la niña tenía plumas en la mano y tenía todo ese otro estilo y porque yo lo había pensado todo blanco así espere que voy a poner otra vez los comentarios porque me gustan y de repente se puso el momento y ellas tenían otra ropa y estaban ahí y al final me quedó así perfecta que me encantó y me gustó. Otra cosa que, por ejemplo, me gusta mucho esta es una foto antigua de las chicas que lavan la ropa en el río y esas imágenes así viejas siempre me llaman mucho la atención y a veces lo que hago es imaginarme como una puesta en escena como un espectáculo que va a ser interpretado por los niños así que me pongo a pensar y voy a buscar el lugar adecuado voy a escoger todos los atreces que me interesan y voy a organizar una sesión como una puesta en escena y los niños eso me funciona mucho porque los niños se divierten muchísimo juegan tú le das como un personaje le vas a explicar lo que bueno le cuentas historias sobre el personaje y vas a ver que de repente se ponen ahí se ponen a jugar y todo va a ser muy 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 fácil ahí le voy a enseñar la foto que tomé a ver si se carga porque se ve como un poquito borrosa y van a ver que los niños estaban muy concentrados en su trabajito y cada uno tenía su tarea y se venían muy muy felices y esos son clientes no son modelos pero no sé es como que me salió que se pusieron tan concentrados que de repente hay un momento en que todo es perfecto si tú estás ahí y vas a disparar y ya te va a quedar todo lindo todo bonito bueno esa foto personalmente a mí me gusta mucho y bueno la puedo utilizar para hablar muy rápidamente de la composición según yo para hacer una imagen bonita la foto la segunda son los colores la tercera son las líneas y luego todas juntas van a crear un cuento y una emoción esa foto es una foto de una serie porque yo tomé mucho tomé muchas fotos y al final cuando la veo en la computadora me doy cuenta de varias cosas o sea que disparando hay muchísimas variables muchísimas cosas que que hay que tener en cuenta y que es para mí casi imposible si estás trabajando sobre todo con clientes y sobre todo con niños que hacen lo que se le da la gana le molestan tanto los comentarios es que a ver así los niños hacen lo que le da la gana y sobre todo si están haciendo una tarea sus cositas bueno no le puedes decir ponte ahí la mano así y esto y eso no tú tienes que estar ahí y esperar el momento perfecto pero mientras tú esperas muchas veces hay que controlar luz que controlar varias varias cosas a veces hay calor mosquitos y lo que sea entonces lo que yo hago es disparar mucho o sea muchas muchas fotos y luego cuando las miro estoy en mi casa en el ordenador tranquilita sentadita me pongo ahí y las voy escogiendo así que yo recomiendo que disparen mucho luego cuando estás en tu casa ya todo es diferente te puedes fijar en todas las cosas que no pudiste controlar cuando estabas disparando con clientes así que luego vas a notar todas las líneas porque se ven ahí esta foto salió bonita porque todas las líneas llevan al centro que es esa agua que que sale de la no sé cómo se dice bueno y luego llegan las sábanas las sábanas que entran en el agua luego el reflejo y luego hay atrás esa esa no sé como tiendas que están ahí colgadas para secar que hacen como un sipario y y la luz es muy la luz es dorada y aparte los colores el color del pelo del niño que tiene el pelo rojo y bueno hay muchas cosas que quizá de primera no notas pero si te pones ahí y las miras la vas seguro a ver otra cosa que decía es la luz a mí me encanta trabajar con luz natural sobre todo una luz muy difundida no me gustan las luces fuertes yo creo que la la luz difundida va a dar a la a la imagen una idea de calidez es como un abrazo es muy suave y aparte es muy fácil de trabajar así que yo os recomiendo que busquen sombras nubes y sobre todo trabajando con clientes porque de repente los niños no se quedan donde tú quisiste se dan vueltas y a veces quizá cuando hay la puesta del sol y tomas fotos en contraluz que son súper lindas súper bonitas pero si hay niños pequeños y tienes que correrle atrás pues si hay sombra y nubes mucho más fácil porque de cada lado que le vas a tomar fotos seguro van a salir bonitas y aparte no hay que pensar mucho y sí me encantan las luces interesantes pero la verdad es que trabajando con clientes es mucho mucho más fácil tener una luz difundida y aparte en los rostros de niños y de adultos digamos que le favorece mucho porque no sé no hay sombras muy fuertes y se ve la piel como muy linda y seguro que van a ver que eso le va a funcionar mucho otra cosa bueno los colores que claro todos sabemos que son fundamentales así que van a ver que ahí en esa Cuesta del Sol hay todos los colores de la Cuesta del Sol que se ven muy lindos y ahí le puse una paleta de color que descargué así bajé de Pinterest y esos son tonos muy similares muy suaves y sobre todo los colores los azules los rosales los tonos pasteles le favorecen muchísimo a los niños porque dan esa sensación así de amor de ternura de confort a ver a ver que voy adelante y aquí pero aquí hay otro tipo de uso del color y es un uso totalmente diferente más difícil de utilizar con clientes la verdad pero como van a ver va a quedar súper lindo aquí le puse la paleta de colores bueno me encantaría explicarle cómo usar los colores pero no ahora quizá otro momento aquí pero le puedo dar un tips puse al lado unas aplicaciones que se pueden utilizar para encontrar las paletas de colores y yo eso lo utilizo mucho son aplicaciones que en el móvil tú sacas la foto igual sin sacar la foto encuadras el entorno y ya te van a salir los colores la paleta de colores así que puedes yo normalmente voy sacando fotos y teniendo mi paleta de colores voy a estar más tranquila y es más fácil para mí utilizar los colores de forma correcta a ver ahora le enseño algunas fotos que tienen líneas muy marcadas para que entiendan un poquito lo que yo quiero decir con la composición van a ver así que todas las líneas convergen en el centro y hay muchas líneas que hacen que el ojo sea guiado por donde yo quiero o sea eso crea mucha armonía no hay que dejar que el ojo se vuelva como un mosquito el ojo buscando en donde prepararse aquí si tú le dices exactamente donde quieres poner tu atención y eso las líneas ayudan en eso la línea ayuda muchísimo bueno aquí puse la foto la fotita con las líneas y al lado le puse los colores aquí también bueno esta foto la escogí porque mi Martita aquí tiene una carita preciosa aquí las líneas y también al lado los colores esta foto la línea y los colores al lado mire aquí la línea también lo crean los colores ahí empezamos con el rojo arriba de las flores borrosas atrás y luego la atención se pone en la boquita muy roja de la línea es así como se puede guiar una persona el ojo de una persona bueno aquí se ve como un poquito grande no sé si se ve toda pero eso si yo lo pensé antes y pensé que quería esas líneas y le hice poner así los brazos a la niña el conejito muy tierno la niña preciosa con su caridad así enamoradita pero el ojo va a ser eso y ahí la concentración otra fotita más con líneas y colores ahí son dos paralelas bueno se dirá paralelas no sé y y esta también la pose que escogí o sea van a ver los niños como tienen los pies afuera del barquito están vestidos más o menos con los mismos colores los dos tienen botas los dos tienen sus bracitos así y bueno hay el gorrito que rompe un poquito el esquema pero todo es muy armonioso otra vez líneas aquí son muy evidentes bueno eso ya es como un poco de presunción es algo un poco presumido porque no sé quién conoce esta línea que son la sección áurea y es una proporción matemática que dice bueno hay que buscarla en internet para que yo no diga cosas que no son así muy seguras pero que se encuentran mucho en la naturaleza y crean y crean estas líneas y se ven como algo que el ojo humano percibe como de lo más bello de lo más armonioso así que a veces sí eso fue una casualidad de que la niñez esté pose y luego ahora que me fijé dije bueno eso sí podía caber ¿no? en la en la sezione áurea ahora esa foto y ahora le voy a enseñar la línea de las emociones de los colores y luego una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica ¿por qué? porque lo que les comentaba antes yo no trabajo casi nunca con modelos siempre trabajo con niños a ver ahora le voy a poner un poquito los comentarios porque me porque me gustan me gusta ver las personas que están ahí y lo que le decía de la teoría y la práctica la práctica es otra cosa no trabajo con con modelos no trabajo con siempre con niños grandes muchas veces los niños que vienen para ser fotografiados son dos tres años y bueno sí yo puedo decir la la sección áurea y la línea y no sé qué pero en la práctica no es tan fácil llegar a eso ahora le voy a explicar un poquito seguro luego le voy a decir cómo hago cuando tengo mis imágenes a decidir las correctas luego te las voy a decir y le decía que algo muy importante es encontrar la locación la ubicación perfecta y lo que yo hago es siempre estar en búsqueda o sea en cualquier lugar voy es como que tengo una como una obsesión algo como una obsesión que estoy siempre siempre mirando y digo ay quizá ahí pueden salir unas fotos bonitas y eso y eso no siempre lo que el ojo de cualquiera percibe va a salir como lo que yo tengo en la cabeza ahora le enseño una imagen bueno ese es un florero un florero quizá no sé si se dice florero bueno ahí estoy yo muy feliz porque encontré un lugar que me encantaba y y como lo hice me tenía la cabeza de de encontrar ese tipo de lugar entonces me puse en internet a ver imágenes a buscar me puse al teléfono a llamar a las tiendas de flores explicándoles lo que yo quería si ellos lo tenían porque no es tan fácil aquí encontrar lugares así entonces hay que moverse ponerse pilas y buscar no tener miedo a llamar a preguntar a pedir porque porque si no pides no tienes nada pues quizá te pueden decir que no pero lo has intentado es un vivero gracias bueno pido disculpas con mi español es que hace un poquito que no lo hablo pero bueno no pasa nada ahí le enseño una de las fotos bueno antes ya habían visto una foto pero esta es una foto que tomé ahí en este vivero y luego otra imagen aquí es otro lugar que es un estanque que por casi todo gracias que por casi todo el año se ve como horrible es cerca de mi casa y muchas veces voy gracias voy a pasear por ahí y si van a ver las primeras fotos eso es antes de que crecieran van a ver al final esas hojas enormes de flores de loto con esas flores enormes hojas enormes y se va a llenar así pero increíble y es un pequeño estanque y lo que pasa es que siempre he pasado por ahí y de repente veo eso y digo bueno de hecho quería decir no soy sola a trabajar y tengo trabaja conmigo Irene y en esta locura ella me apoya muchísimo somos dos entonces y le digo a Irene tenemos que tomar fotos ahí y ahí se van a ver en la en la tercera de la segunda a Irene chiquitita con su flotador que entra en el agua porque bueno hicimos unas tonterías porque había una balsa en el en el estanque queríamos sacarla pues la sacamos nos mojamos nos pusieron nos hemos puesto así muy muy mal y tuvimos que sacarlas la rompemos y luego la volvemos a poner bueno un desastre pero al final yo me había fijado entonces ¿qué hice? me puse en internet y quería buscar un barquito quería un barquito porque ahí era la única forma de tomar fotos entonces fui a contactar muchas personas pero el barquito tenía que ser pequeñito el barquito tenía que ser ligero transportable muchísimas variables para mis locuras y al final lo conseguí y aquí hay una foto y ahí están los niños en el barquito y y al final decidimos que no era algo para los clientes que solo pudimos sacar fotos a modelos porque era demasiado complicado pero bueno las fotos salieron bonitas igual las hemos podido usar para internet hicimos unas cuantas sesiones para clientes y luego se las voy a enseñar otro lugar ahí estoy yo tomando foto con el celular y al lado la foto ¿cómo salió? otra foto en el mismo lugar a ver si se carga porque gracias ahora aquí van a ver las dos yo arriba Irene abajo y ahí se nota ese campo de florecitas coloradas que la verdad encontramos en el centro de la ciudad en un parque pequeñito y las flores preciosas pero el entorno bueno más o menos pero si si ya aprendes a sacar el ángulo correcto gracias sacar el ángulo correcto y a ver con unos ojos diferentes y quizá un poquito de photoshop las fotos van a salir así bueno el parquecito pequeñito tenía cosas feas atrás y así le borré un poquito las cosas atrás y le puse esa como nieblita el cielo las fotitas las florecitas muy lindas y bueno claro los colores los vestidos muchas muchas cosas otro lugar eso pero es bonito de verdad y aquí las fotos en ese lugar que son cerezos sin flor y esas son dos fotos van a ver que es el mismo lugar las fotos son diferentes en la luz y en los colores y es porque aquí hemos utilizado un rebotador o sea la luz era la misma difundida pero aquí había un rayo de sol y con el rebotador hemos creado esas sombras en la carita de la niña así es un poquito más plana la foto pero bueno yo creo que es igual de bonita digamos que así es más fácil sobre todo con cuando hay niños pequeños lo que yo trato de hacer cuando estoy trabajando concentrarme más en el niño así que bueno la luz si es bonita mejor pero igualmente si hay sombra el niño sale bien pues está bien aquí es otro lugar bueno las amapolas aquí en Italia hay muchísimas amapolas en verano lo que es difícil con ellas es que cada año salen en lugares diferentes así que hay que buscar y cuando sé que es el momento me pongo con Irene vamos en el coche y vamos dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que no encontramos aquí de hecho fuimos unos días antes y yo me hice tomar unas fotos súper bonitas así en las amapolas tenía mi vestido rojo estaba súper contenta un lugar precioso cuando llegamos con los clientes estaban ahí los granjeros que estaban cortando todas las amapolas así yo que casi me daba ganas de llorar porque yo estaba ahí con los clientes y esos que me miraban y iban cortando las amapolas bueno esa es la foto final de esa niña bueno la niña es súper 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 linda y si van a ver aquí yo cambié el color del vestido del vestido de ella porque me parecía mucho rojo y así con el verde me parecía como más no sé más tranquilo más suave digamos otro lugar esa soy yo y esa es la niña retratada bueno esos tonos los logras con sobre exposición o photoshop photoshop digamos que la exposición la hago siempre correcta difícil que hago sobre exposición porque cuando luego regresas bueno cuando luego estás ahí trabajando mejor haber todo correcto y cambiarlos en la computadora que tenerlo quizá sobre expuesto y luego tienes problemas porque no te gusta gracias aquí otro lugar bueno esa soy yo ahí en la niñita y aquí es el resultado bueno le voy a enseñar ya otra foto una y dos siempre estas son siempre la misma niña el mismo casi el mismo momento son como diez minutos después si es cierto se quema mucho miren aquí había como el último rayo de sol y ella se puso ahí justo adelante como que ella era una niña súper linda y nos pudimos parar con ellas un poquito más y vi esta luz y le dije bueno párate 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 y salió así perfecta luego pasaron unos minutos y ya bueno también es bonita pero es toda otra cosa la luz ya se había bajado el sol y ya cambia totalmente digamos esa fue como suerte porque fue como diez minutos no cinco minutos y eso luego dura un poquito más esta atmósfera es cierto diez minutos otra cosa bueno ahora saco un segundo los comentarios porque si no no se va a ver esta foto esta foto fue tomada en Francia Francia bueno aquí son los campos de lavanda esos son súper 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 bonitos yo vivo en Italia no vivo en Francia no hay tan bellos campos de lavanda entonces ¿qué hice? yo le propuse a mis clientes de viajar hasta ahí para hacer fotos y al principio yo pensé eso es una locura nadie va a seguirme pero de hecho ahora eso fue creo que hace tres años ahora todos los años bueno este año no porque no se puede no podemos movernos pero todos los años tengo muchos muchos clientes que quieren ir y tomar fotos ahí pues yo no me lo imaginaba y decía bueno no van a viajar cinco horas para unas fotos y no es así o sea si tú le haces una propuesta y ellos van a ver el resultado te van a seguir él es encantador el lugar pero hay muchísimas variables muy difíciles esa niña tenía como seis años y esas fotos son tomadas al amanecer y ahí dije bueno ahí donde yo quería fotos el único momento en que se pueden sacar fotos era al amanecer porque durante el día está repleto de fotógrafos está llenísimo y a la puesta del sol los dejo imaginar ahí el amanecer es el único momento en que puedes sacar fotos y igualmente hay muchos fotógrafos entonces cuando yo le dije a la señora con la niña bueno a todos mis clientes que teníamos que estar ahí muy muy temprano como a las cinco de la mañana pues dije ellos me van a decir tú estás loca bueno no es así tú le explicas y si estás como muy convencida de lo que dices vas a ver que ellos te van a seguir sea lo que sea te van a seguir entonces ahí se ve la niñita que estaba como un poquito dormida y aparte que hacía un frío que no sé pero bueno yo creo que esto es importante hay que estar seguros de lo que que hacéis y una cosa que les aconsejo es siempre cuando se pueda ir más de una vez a ver el lugar para darse cuenta del horario mejor porque hay muchas variables mucha gente la luz tantas cosas que que saber y yo lo hago si tengo que levantarme temprano para ir a ver un lugar yo a mí me encanta dormir pero para esas cosas lo hago y y bueno creo que 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 es una cosa que paga que merece la pena ahí es o esa es otra foto tomada ahí en el estanque que les comentaba antes y y ahí sí yo escogí la niña esa es una niña que yo había visto el y la niña la mamá al principio bueno tenía que viajar porque no vivía aquí cerca pero pues como que me vio que yo estaba segura eso es muy importante me dijo bueno vamos vamos a venir y y creo que ella fue perfecta para ese tipo de foto y y aparte luego cuando me contaron la historia de que ella fue adoptada creo que se diga bueno voy a poner los comentarios porque me hacen falta fue adoptada y ese vestido que trae puesto lo tenía puesto la mamá cuando fue para ella en Vietnam a a recogerla no sé si se diga entonces esas fotos tomaron un valor muy grande para ellas porque ella por primera vez aquí tenía 11 años 11 años y por primera vez había puesto este vestido algo muy romántico y ahora le voy a enseñar bueno esta esa foto es para clientes ahí yo no escogí nada pero fíjense que pude al final pude lograr algo bonito igualmente si no era un proyecto personal y de de esa foto que yo había hecho antes simplemente la hice para mí misma porque porque me gustaba el lugar y quería esa niña pero al final pude sacar provecho de eso porque enseñándola hubo una clienta que me dijo bueno yo quiero ir ahí y aparte no hice lo mismo ella no entró en el barco porque era algo muy complicado aparte ella embarazada se sentó ahí en la orilla pero igual pudimos sacar fotos bonitas y si van a ver no es el horario el mismo horario porque en este horario en que yo saqué la foto de la niña era un horario muy difícil con una luz muy dura y me costaba mucho trabajar la foto luego en Photoshop para el cliente yo escogí una luz de la puesta del sol más fácil y igual las flores están cerradas porque a las 5 de la tarde bueno hay un montón de variables a las 5 de la tarde esas flores se cierran así que bueno dije el horario la luz o las flores abiertas para clientes mejor tener una luz bonita fácil de trabajar para ahorrarse luego el tiempo en Photoshop a ver voy a poner otra vez los comentarios ok otra cosa que le quería comentar bueno creo que en 5 minutos tengo que cortar el directo porque tengo miedo que no se me vaya a grabar así le enseño esas fotitas le quito los comentarios una dos tres y esa para que vean mi gusto que es el gusto del vintage porque a mi me encantan muchísimo estas atmósferas de los tiempos pasados en mi imaginario es algo de de una vida simple donde todo era más fácil no sé por eso me encanta la ropa así como de cuando yo era niña y aparte tengo la suerte de que mi mamá todos los vestidos de niña que yo tenía los ha conservado y entonces por ejemplo este azul que tiene la niña era un vestido mío de cuando yo era pequeña y no sé también el blanquito creo un segundito y me voy a volver a conectar así que estoy tranquila estoy segura que se va a guardar a guardar todo eso